Está dando hambre. Los panqueques me gustan tanto como las motos. Bien grasosos y polvorientos. ¡Nyam, nyam, nyam! Bueno, suficiente sobre Batman. Seguro saben que para ser uno de esos nerds es muy duro y no tienen miedo de jugar sucio. Dejen que les cuenten que anduvieron Cabeza de Hojalata y el señor Carrerín. Estos dos no terminaron en ningún orfanato. No, los mandaron al lugar más caliente de la ciudad. Sí, la planta de energía del Pozo del Fuego. Ah, viejo, me encanta el olor tóxico y dulce a fuego nuclear y roca fundida. Pues los héroes están encadenados. Se ven mejor. Y están colgando sobre el pozo. Flash hace eso de vibrar rápido y se escapa. Cyborg, solo rompe las cadenas como lo haría Lobo, el más rudo. Aunque a ninguno se le ocurre quedarse con las cadenas para mejorar esos trajes suyos. Y son de lo más útiles cuando se trata de ir tras una recompensa. ¿Y es hora de levantarse? Oye, ¿qué sucede? Flash, ¿estás bien? Eso creo. No sé qué sucedió ni cómo llegué aquí. ¿Tú? Igual. Lo último que recuerdo fue la otra Liga de la Justicia traicionándonos. Tienes razón. Vamos, salgamos de aquí y ocupémonos de esos dobles traicioneros. Zupi, ¿eres tú? Viejo, no te ves muy bien. Gracias, Cyborg. Estoy bien, solo me siento un poco débil. Aunque tus modales podrían mejorar. No te preocupes, Superman. Te sacaremos de ahí de alguna forma. No sé qué clase de actualización necesitaría para ocuparme de esto. No sé. 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 ¡Vamos! 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 Bien, ahora estamos llegando a algún lado. Ah... tú debes ser Flash. He escuchado mucho de ti. Espera, yo te reconozco. Eres Mantis de... Apocalypse. ¿Estamos ahí? ¡Qué inteligente, Superman! Estoy encargado de hacer que su estadía anime sea tan incómoda como sea posible. Ahora, ¿por qué no vuelven todos a sus celdas? ¡O temo que tendrán que afrontar las consecuencias! ¡Toma! ¡Ya tuve suficiente de ustedes! Así que quieren jugar sucio, ¿eh? ¡Para demonios! ¡A ellos! ¡Gracias! 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 Así que me tengo que encargar de esto. ¡Qué suerte que soy asombroso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Acaso debo ocuparme de todo por mi cuenta? ¿Algo que no se resuelve corriendo rápidamente? ¡Qué extraño! ¡No tan rápido! ¡Nadie se recupera de esto! ¡Haré que se arrepientan! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo, muchachón! ¡Te puedes mover! ¡No me detendrá para encontrar la forma de salir de aquí! ¡Aún no lo entiendes! ¡Nadie se va de aquí! ¡Y pum! ¡Directo en la boca! ¡Los héroes acabaron con esa cucaracha gigante! ¡Y qué bien! El atuendo de Mantis hace que Flash parezca que tiene estilo. O sea, verde y amarillo con ese sombrerito raro. ¡Qué ridiculez! Los chicos se llevan a Super y salieron de ahí. Y Super parece que realmente necesitaba un poco de sol. Ya saben, por sus poderes solares. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.